Nervus Agment es una aplicación cuyo propósito es la educación y el entrenamiento en conceptos relacionados con la neuroanatomía, principalmente en el miembro superior. Esta aplicación hace uso de la realidad virtual como herramienta de ayuda didáctica y tecnológica para facilitar los procesos de aprendizaje. En la aplicación se podrán encontrar diferentes experiencias interactivas cuyo propósito es potencializar los procesos de aprendizaje en neuroanatomía. Una de estas permite la visualización e interacción con los sistemas óseo y nervioso ligados al plexo brachial para comprender sus partes. Al final, el usuario deberá realizar una trivia interactiva para determinar el conocimiento adquirido y continuar con la experiencia. En la segunda experiencia, el estudiante utilizará una aguja para estimular sensorialmente diferentes zonas de la piel. La aplicará para mostrar la inervación de los nervios periféricos. Hasta la próxima vez.